Jornadas técnicas en línea, en la que la idea es un poco presentar los resultados que hemos obtenido dentro del proyecto demostrativo PREDIREC. Este proyecto se centra en el uso de las predicciones meteorológicas para la programación del riego y le da título a la jornada. Y para un poco explicarnos cómo integrar las predicciones meteorológicas en la programación del riego, tenemos con nosotros a Jordi Moret, que es físico por la Universidad de Barcelona y jefe del servicio de modelización del Service Meteorologic de Cataluña. A Vicente Alba, también físico por la Universidad de Barcelona y también técnico del servicio de modelización del Service Meteorologic de Cataluña. También está con nosotros Jordi Virgili, que es ingeniero informático y trabaja en el Departamento de Uso Eficiente del Agua. Y además, quiero darle la enhorabuena porque recientemente ha depositado su tesis, o sea que enhorabuena Jordi. Y yo mismo también haré una presentación. Mi nombre es Omar García, trabajo en el Departamento de Uso Eficiente del Agua y soy doctor ingeniero agrónomo. Bueno, pues sin más dilación, comenzaremos la jornada y reitero los agradecimientos por asistir y al final de la jornada dejaremos un turno de preguntas por si tienen alguna duda, alguna cuestión sobre alguna de las charlas. Un comentario. Hemos tenido problemas técnicos con la presentación de Vicente, entonces él no se ha podido conectar al Adobe, por cuestiones que todavía estamos averiguando. Lo que va a hacer es que, o lo que nos ha hecho es que ha dejado la presentación grabada y él responderá las preguntas vía mail. O sea que la presentación de Vicente es la única que estará grabada, las otras van a ser más interactivas y como he comentado antes, al final de la jornada tendremos un turno de preguntas para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Ahora sí, sin más dilación, pues comenzamos la jornada con el señor Jordi Moret, el doctor Jordi Moret, y con la presentación que lleva por título, ¿Quién es la base de la predicción numérica del tema? Jordi, cuando quiera. Gracias, Omar. Bon dia a tothom. Bé, la xerrada que volia fer-vos, molt breu, seria per situar-vos una mica en què es basa la predicción numérica del temps. O sigui, avui en dia tots som usuaris d'informació meteorològica, ja sigui per qüestions professionals, ja sigui per qüestions d'oci, i aquesta informació ens arriba a través de molts canals. Tradicionalment ens arribava per la televisió, per la ràdio, més endavant podíem consumir, o encara podem consumir molta informació per internet, però actualment agafem el mòbil i podem consultar la previsió del temps a qualsevol punt del món. Llavors, quina és la base de tota aquesta informació meteorològica? D'on ens arriba? Doncs bé, tota aquesta informació, és a dir, qualsevol pronòstic que vagi més enllà de dues hores vista, sempre té el seu origen en els models meteorològics. Els models meteorològics, com a esquema conceptual, és molt senzill. Si nosaltres sabem quin temps fa ara, coneixem, és a dir, tenim una foto del temps actual, el nostre model és capaç de simular-nos l'estat futur de l'atmosfera, és a dir, ens projecta cap al futur aquesta fotografia que tenim en aquests moments. I com ho fa això? Doncs ho fa a través d'unes equacions d'un sistema teòric que és conegut de fa molts anys, que es basa en les lleis de Newton, bàsicament. Simplement agafa la mecànica de Newton i l'aplica en un gas, en un fluid, que és un medi continu, i que en el nostre cas és l'atmosfera, i aplica aquesta formulació matemàtica per poder saber quina serà l'evolució futura. Llavors, si hem dit que coneixem el marc teòric, que és molt conegut, i com és que no, on està el problema? És a dir, per què no som capaços de pronosticar el temps, per exemple, d'aquí 30 dies, amb una absoluta precisió, si diem que el nostre sistema és conegut, és testejat i sabem que descriu bé l'atmosfera. Hi ha diversos problemes. Un d'ells és, primer, que no tenim una fotografia molt precisa de l'estat inicial de l'atmosfera. Fem un exemple. Imaginem que sortim davant de casa nostra amb un termòmetre a la mà, el mesurem, ens indica 10 graus, a partir d'aquest valor fem córrer el nostre model, i tenim una evolució de la temperatura cap al futur. Imaginem-nos que fem evolucionar aquesta temperatura fins a un temps T1, que podem dir que són 10 dies vista. Mirem que el termòmetre, el fabricant, diu que l'error de l'instrument és de més o menys 0,5 graus. Què vol dir això? Que nosaltres hem mesurat una temperatura de 10, però perfectament una temperatura de 10,5 o de 9,5, qualsevol valor entre aquest rang entraria dintre del grau de validesa d'aquell registre. Per tant, el que podem fer ara és córrer una nova simulació agafant la cota superior. Posem pel cas que iniciem el nostre model amb 10,5. Obtenim una trajectòria força similar a l'anterior. I això és el que passa típicament amb el que se'n diuen models lineals. És a dir, que si hi havia una diferència de mig grau a l'inici de la simulació, possiblement al final serà de 2 o 3 graus, però nosaltres som capaços d'acotar aquest error. És a dir, el podem controlar. Ara fem el mateix experiment, el repetim, però partint de la cota inferior, de 9,5. Veiem que la trajectòria del nostre sistema comença d'una forma molt similar, però arriba a un punt que comença a divergir de la resta. Això és el que pot passar amb els sistemes que se'n diuen no lineals, com són els nostres models atmosfèrics. En aquest cas, nosaltres tenim una diferència molt important, perquè no és que no puguem predir el valor de la temperatura, és que fixeu-vos que els altres dos anaven cap a un escenari de temperatures més altes i aquest va tot el contrari, és a dir, ens indiqueu que hi ha un escenari més fred. En aquest cas, nosaltres hauríem de renunciar a voler pronosticar amb certesa la temperatura a 10 dies vista, i potser ens hauríem de quedar amb un límit més anterior, per exemple, 6 o 7 dies. Això és el límit de predictibilitat. Aquest límit variarà molt en funció de la situació meteorològica i de la variable que analitzem. Però bé, tinguem present això, doncs que nosaltres no tenim una fotografia exacta de l'estat inicial de l'atmosfera i que els nostres models són molt sensibles a aquestes partides incerteses. Per tant, no podem determinar el temps, sí que el podem predir fins a un cert límit. Però a part d'aquest problema és que els nostres models simplifiquen la realitat, és a dir, són una representació de la realitat, no són la realitat. Hem dit que no tenim una foto precisa de l'estat inicial de l'atmosfera. Nosaltres no podem tenir un sensor de temperatura, de vent, d'humitat, a cada centímetre quadrat del nostre planeta. És impossible. Però és que encara que el tinguéssim, nosaltres tampoc podem córrer el nostre model per tots els punts del planeta. És a dir, per cada mil·límetre cúbic del planeta no podem fer evolucionar el nostre model perquè el temps de càlcul seria enorme. Sí que ho podem fer, evidentment, però no tindríem el resultat del nostre pronòstic a temps. Per tant, no tindria cap mena de sentit. Llavors hem de trobar una mena de compromís. És a dir, nosaltres el que fem és agafem el nostre domini d'interès, aquí en aquesta imatge veieu que és tot el planeta, tot el globus, i obtenim un seguit de punts. És a dir, fem una malla tridimensional del nostre globus terrestre i resolem les equacions només per uns punts determinats. Quants més punts tinguem, tindrem un model més detallat de la nostra atmosfera, però també trigarà molt més temps. En canvi, si agafem menys punts, el nostre model trigarà menys a executar-se, tindrem el pronòstic molt més ràpid en el temps, però en canvi tindrem una definició de la nostra atmosfera molt més reduït, molt més limitat. Per tant, hem de trobar un compromís entre aquests dos factors. Un exemple. Imagineu-vos que nosaltres tenim un model que treballa 9 km, que vol dir que els punts, aquells punts que us parlava abans, estan separats cadascun d'ells amb una distància de 9 km, un altre de 3 i un altre d'un km. Això que veieu a les imatges és el relleu, l'orografia de Catalunya, vista per cadascun d'aquests models a l'escala que està treballant. Aquesta seria la realitat que veuria cadascun dels models. Fixeu-vos que bàsicament tots 3 agafen les estructures més importants de Catalunya. Agafen un Pirineu, veuen una línia de la costa, però veieu que el grau de detall del d'un km és molt més elevat, es veuen moltes més valls i subvalls del Pirineu, del Prepirineu, es veuen més bé les conques interiors, mentre que el de 9 km, doncs aquesta definició és molt més bruta. Per exemple, ara imagineu-vos una situació de vent de nord, posem pel cas. El Pirineu que veu a 9 km és molt més baix que el que veuen els altres, a part que no es veuen també moltes de les valls. Imagineu-vos una situació de vent de nord amb tramuntana, segurament el nostre model a 9 km ens diria que la tramuntana, per exemple, l'Empordà, afecta moltes més zones que les que afecta realment en una situació de vent de nord. Per què? Perquè el nostre Pirineu que veu a 9 km és molt més baix i per tant el vent podria saltar més facilitat. Igualment, aquest exemple el podríem traslladar a qualsevol altra variable, o amb la brisa marítima, amb la boira, amb la temperatura, amb qualsevol d'aquests elements. Per tant, doncs, el nostre model veu una realitat simplificada. I això ho hem de tenir en compte, perquè allò que està passant a les escales més petites d'aquell píxel que ens està veient el model, el model no ho pot resoldre i per tant ens ho perdem. Aquestes són, doncs, les dues principals limitacions, que el nostre model és molt sensible a les condicions inicials i que veu una realitat simplificada. Què podem fer per millorar aquests dos aspectes? Podem, primer de tot, millorar les condicions inicials. I com ho fem? Intentem tenir una fotografia més precisa, més detallada, d'aquest estat inicial de l'atmosfera. I això ho fem a través de tenir més sensors, de tenir més mesures. Actualment, no només tenim dades de superfície amb estacions meteorològiques, també tenim radars, tenim satèl·lits, tenim vaixells, tenim boies. Any rere any disposem de més mesures i de més aparells. I això ens dona una imatge més real, més fidedigna de l'estat inicial. Però no n'hi ha prou amb tenir més dades. Aquestes dades s'han d'introduir d'una forma intel·ligent dintre del nostre model. Tornem a l'exemple inicial. Allà mesuràvem una temperatura de 10 graus i la fèiem evolucionar fins a 10 dies vista. I imaginem-nos ara que un cop tenim el nostre model, anem sortint, no ho sé, cada hora, cada 3 hores, cada dia, anem sortint a fora, davant del carrer de casa nostra, i anem prenent mesures, que són aquestes estrelles que veieu. I així podem anar veient el nostre model com s'aparta de la realitat. Ara podríem tenir la tentació de dir, doncs corregim el nostre model perquè s'ajusti aquestes noves observacions. Si ho fem d'aquesta manera, podríem tenir una evolució una mica complexa. És a dir, més que estar aportant informació útil al nostre model, potser l'estem pertorbant. I obtenim un pronòstic que lluny de ser millor que el que teníem abans, és molt més sorollós. I això per què passa? Imagineu-vos que estem treballant amb un model que té un píxel d'un quilòmetre. Això seria treballar amb un model molt i molt fi. Nosaltres sortíem davant del carrer de casa i preníem una temperatura. Però aquesta temperatura era representativa del punt on estàvem. No té per què ser representativa de tot el quilòmetre quadrat que ens està simulant el nostre model. Perquè nosaltres potser on tenim el termòmetre hi ha asfalt, hi ha cases al voltant. És a dir, la temperatura es veu afectada per les condicions concretes d'aquell indret. Però el nostre model no està veient aquell carrer, no està veient aquelles cases o aquella distribució. Està veient una cosa molt més suavitzada. Per tant, més que introduir les informacions de les observacions d'aquesta manera, es busca una solució de compromís. És a dir, s'intenta trobar un equilibri entre el que ens deia el nostre model i el que ens diu la nostra informació de l'observació. És a dir, intentar agafar la informació que ens aporta l'observació a l'escala del nostre model. I això és el que s'anomena assimilació de dades. Que és un tema que any rere any va millorant i que el que fa és agafar la informació de les observacions i ajustar-la a la realitat que veu el nostre model. Però a part de millorar l'estat inicial de l'atmosfera, també podem millorar la capacitat de càlcul. És a dir, any rere any surten ordinadors més potents, més ràpids. I això fa que els nostres models també millorin. Podem treballar cada vegada amb models a una escala més fina i, per tant, tenir una imatge més detallada de la nostra realitat. Un exemple. Veieu, un model global seria un model que fa una simulació de l'atmosfera a tot el planeta. I un model d'àrea limitada seria el que ho fa només per una regió específica, concreta, limitada del nostre planeta. El model global, lògicament, com que agafa una extensió més gran, necessita més punts. I típicament aquests models treballen a un pas de malla més gran, és a dir, a una resolució més baixa, perquè si no seria molt costós. Els models d'àrea limitada tenen l'avantatge que, com que només ens enfoquem en una zona concreta del planeta, podem treballar a molta més resolució. Doncs bé, perquè tingueu una idea. Al final de la dècada dels 90, els models globals, els que treballen a escala planetària, treballaven típicament amb un pas de malla d'uns 100 quilòmetres. Actualment estan treballant a passos de malla de 10 quilòmetres. I els models d'àrea limitada, al final dels anys 90, treballaven a 30-40 quilòmetres i actualment hi estan treballant de l'ordre d'un quilòmetre o inclús alguns per sota. Per tant, veieu com, amb el pas dels anys, la fotografia de la... És a dir, aquest model és cada vegada més realista gràcies a que tenim més capacitat de càlcul. I això es tradueix en la millora dels resultats. Aquí us mostro, per al Centre Europeu, que és un model global, que és considerat actualment un dels... És considerat el millor del món en el seu àmbit. Doncs es veu com millora, any rere any, la qualitat dels seus pronòstics. Fixeu-vos que a les dècades dels 80-90 la qualitat de l'hemisferi nord i de l'hemisferi sud era molt diferent. Per què? Perquè a l'hemisferi sud apenes teníem observacions, perquè pràcticament és tot aigua i teníem molt poques dades. A mesura que hem anat introduint dades de satèl·lit, fixeu-vos com la qualitat del nostre model a l'hemisferi nord i sud s'ha anat, diguéssim, igualant. I fixeu-vos també com la qualitat, doncs, any rere any ha anat millorant. Un exemple. El pronòstic del cinquè dia, la qualitat del pronòstic del cinquè dia, per exemple, l'any 2010, era del mateix ordre que el pronòstic del dia 3 de l'any 90. És a dir, en 20 anys hem guanyat dos dies de pronòstic. De fet, el ritme de millora està més o menys estipulat en que cada dècada es guanya un any de predictabilitat. Molt bé. Fins aquí hem parlat una mica, doncs, d'aquestes limitacions dels models i d'allò que fem per poder-los millorar. Ara volia parlar-vos de la predicció per conjunts, perquè tinguem una idea de com nosaltres, aquesta incertesa inicial que us explicava al principi de la xerrada, que en aquell exemple, doncs, d'aquelles simulacions que acabaven divergint, és a dir, si som capaços de poder trobar quin és aquest límit. És a dir, aquest límit de predictabilitat, si nosaltres som capaços de pronosticar on se situa, perquè això ens pot donar una informació molt útil de quina és la utilitat del nostre model per allò que ens interessa. Fixeu-vos aquí. Tenim un conjunt de condicions inicials, és a dir, nosaltres tenim la nostra fotografia de l'estat inicial, que sabem que té un error instrumental, perquè això és inevitable. Per molt precisos que siguin els instruments, ni que sigui un 0,001 dècimes, el que sigui, sempre hi haurà un error instrumental. Per tant, nosaltres no només tenim un estat inicial possible, sinó que tenim un subconjunt d'estats possibles que tots ells són equiprobables, és a dir, serien viables, ens representarien correctament l'estat inicial de l'atmosfera. En lloc de córrer un únic model, el que fem és córrer aquest model diverses vegades per cadascuna d'aquestes condicions inicials. I el que obtenim són, no una simulació, en tenim 50. I al final no tenim un pronòstic, sinó que en tenim 50. I a partir d'aquests 50 pronòstics, que tots ells no seran exactament iguals, podem obtenir una distribució de probabilitat de la variable que ens interessa. Per exemple, si estem estudiant la temperatura, nosaltres obtindrem una funció de distribució de la probabilitat de la temperatura, podem treure el valor màxim, el mínim, podem treballar amb els percentils, el valor mitjà, etc. L'inconvenient de treballar en predicció per conjunts és que hem de fer moltes simulacions, i això vol dir més temps de càlcul. Llavors, típicament, quan treballem en predicció per conjunts, que possiblement també heu sentit anomenar la paraula ensembles, que és la mateixa manera, diguéssim, d'anomenar aquest tipus de predicció, vol dir que hem de fer moltes simulacions i, per tant, hem de treballar amb escales especials més grulleres per poder tenir la nostra predicció a temps. Si només féssim una sola simulació, podríem treballar molta més resolució, però només tindríem una d'aquestes fletxetes blaves que estem veient aquí. Per tant, fixeu-vos, sí que podríem tenir la sort que el nostre model determinista, és a dir, la nostra única simulació, va parar més o menys al mig, però també podria anar a parar als extrems. Per tant, veiem l'avantatge de poder treballar amb predicció per conjunts, amb moltes simulacions perquè ens donen aquesta aproximació probabilista, que de fet és la més realista a l'hora de poder parlar de pronòstic. I aquestes prediccions per conjunts les podem fer de moltes maneres. Corre un únic model canviant les condicions inicials, com us estava explicant, o també podem córrer un únic model i canviant les opcions físiques internes, és a dir, la formulació matemàtica de dintre, podem córrer un model, en el cas d'àrea limitada, canviant les condicions de contorn, podem córrer molts models diferents, és a dir, hi ha moltes combinacions possibles, però totes es basen en el mateix, en tenir al final un pronòstic probabilista. Com utilitzar-lo? Doncs bé, aquí tenim un exemple. Mireu la imatge de dalt i veieu l'evolució de la temperatura per 15 dies vista, per exemple. Veieu que hi ha una línia grisa, que és aquell embut que es va eixamplant, és a dir, dintre d'aquest embut gris hi haurien totes les línies blaves que abans us ensenyava, és a dir, qualsevol evolució del sistema, qualsevol de les simulacions que hem corregut, estaria aquí dintre. I en vermell, per exemple, pintem el valor mitjà, és a dir, de totes aquestes simulacions que hem obtingut, el valor mitjà. En l'exemple de dalt veiem que el que ens està dient és que totes les nostres simulacions, totes, van cap a un escenari fred, és a dir, totes van a unes temperatures per sota la mitjana climàtica. Això ens està aportant una informació molt útil. Nosaltres no sabem si aquesta onada de fred serà molt intensa, si serà una onada de fred petita, però sí que sabem que hi ha molta certesa que es produeixi aquesta onada de fred. És a dir, que tots els escenaris, totes les simulacions, ens donen temperatures més baixes que les mitjanes. En canvi, amb la imatge de baix veiem una cosa respecte a les de dalt i és que aquest embut, aquest embut gris és més ample. Vol dir que hi ha més separació, més possibilitats entre les diferents realitzacions del model. Això vol dir que hi ha més incertesa. I fixeu-vos que sí que n'hi ha moltes que estan en un escenari fred, però també n'hi ha algunes que estan en un escenari normal o fins i tot càlid. Per tant, en aquest cas de sota, nosaltres no tenim la mateixa certesa que a sobre i no ens podem atrevir amb la mateixa seguretat a dir que hi haurà, doncs això, un escenari de més fred. Ens haurem d'esperar que ens apropem més al dia que volem estudiar per poder determinar si efectivament anem cap a un escenari fred, càlid o no. D'acord? O sigui, aquesta seria una forma útil de poder utilitzar aquesta informació probabilista. Resumint, doncs, nosaltres coneixem les limitacions dels nostres models. Tota la informació meteorològica prové d'aquests models. Aleshores, tot i que de forma molt breu, i tampoc ara aquí la meva intenció era entrar en un curs de modalització, perquè, vaja, és fora de l'abast d'aquesta xerrada, sí que volia dir-vos que cada vegada que vulgueu consultar un pronòstic, pel que sigui, ja sigui per raons de feina, per raons de doci, sempre tinguem present o ens plantegem un seguit de preguntes que ens ajudin, doncs, a saber consultar millor allò que necessitem o saber buscar allò que s'ajustarà més a les nostres necessitats. Algunes preguntes que ens podem fer són, primer, quin és el fenomen que volem estudiar? Què ens interessa? El risc de glaçada? Si caurà pedra? Si plourà? Si farà fred? Si farà calor? I també amb quina anticipació necessitem saber aquella informació, és a dir, si volem saber quin temps farà demà passat o volem saber d'aquí 10 dies o fins i tot volem saber quines seran les condicions d'aquí un mes. I llavors també la precisió, és a dir, hi podem afegir aquí tantes preguntes com vulgueu, però que quantes més n'afegim i quantes més ens intentem respondre, ens ajudarà molt millor a saber quin model consultar o què hem de demanar al nostre model. Aquí us mostro, ja per acabar, una taula amb l'escala especial, amb la línia horitzontal i l'escala temporal amb la línia vertical. Per exemple, surt la imatge de diferents fenòmens meteorològics com és un tornado, com és un das dèbil, que són aquells dimoniets o aquells buferuts, aquells remolins de sorra. Aquests fenòmens meteorològics passen a una escala molt petita, per sota del quilòmetre. Per tant, si nosaltres estem interessats en aquests fenòmens, no té sentit que estem utilitzant un model que treballa 20 quilòmetres de pas de malla, perquè el nostre model és impossible que ens pugui simular aquell fenomen, perquè està passant a una escala més petita. Fixeu-vos que, típicament, els nostres models, que són aquests que estan amb el color vermellós, són els de curt termini, que serien els models que fem servir típicament pel pronòstic pels propers 3 dies vista, i els de mitjà termini, que anirien, doncs això, des del tercer dia fins als 10, 14, 15 dies. Per sobre d'aquests, ja estem anant a models que estan treballant a escales molt grans. És a dir, que el seu objectiu no és saber quin temps farà a les 3 de la tarda d'aquí 45 dies, sinó els models, per exemple, de predicció estacional, el que ens estan intentant simular és si les condicions mitjanes d'aquí 3 mesos seran més fredes, més càlides, més plujoses, més seques, és a dir, miren com ens apartem dels valors mitjans, perquè és impossible que ens puguin predir d'aquí 45 dies al carrer de casa nostra quina temperatura farà a les 3 de la tarda. És impossible. Per tant, doncs, cada vegada quan consultem o quan necessitem informació meteorològica, hem d'escollir molt bé quin és el nostre model, què és allò que necessitem. Això és tot, gràcies per la vostra atenció i al final, si teniu qualsevol dubte, doncs, estarem encantat d'intentar-vos el resoldre. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante la presentación y yo creo que ha aclarado algunas dudas que tenemos cuando comenzamos o cuando trabajamos con predicciones. Ahora me toca a mí presentar mi presentación lleva por título Análisis de la integración de predicción meteorológica a la programación del REC y un poco la idea Es que tens la cámara tancada. Ah, perdón. Gracias. Bueno, tampoco no es una gran pérdida. La idea es hacer con esta presentación la idea es un poco hacer la integración entre lo que han comentado los compañeros Jordi y Vicent lo que hacen ellos lo que hacen el trabajo que hacen desde el CERVEIS con lo que nosotros sabemos nuestro know-how que dicen los ingleses en agronomía del riego. Y una de las preguntas fundamentales que nos hacíamos dentro del proyecto es al usar las predicciones para la programación del riego ¿mejoramos la gestión? Y ya les adelanto que la respuesta es sí y vamos a ver por qué. Para llegar a esa conclusión el esquema de trabajo que seguimos fue el siguiente. Primero hablamos con la gente del CERVEIS tuvimos varias reuniones hicimos una recopilación de los datos meteo que ellos tenían hicimos una selección de los distintos modelos meteorológicos que ellos tenían disponibles las distintas escalas de malla y lo que ha comentado Jordi establecimos una franja temporal y espacial que fuera de interés para la agronomía del riego buscando siempre un compromiso entre la precisión que ellos nos podían dar y una resolución temporal que fuera que tuviera sentido para un regante. Al final con lo que nos quedamos es con un modelo que trabaja a 3 kilómetros y a 72 horas porque nos da suficiente precisión nos da algo de margen y también son relativamente precisos para el tema de eventos extremos sobre todo las de calor que ya lo explicaremos adelante. La segunda fase fue bueno una vez que tenemos la recopilación de los datos meteo usaremos la metodología de FAO para generar unos archivos de riego unos archivos de riego que se basan en la ETO de los datos meteo y un coeficiente de cultivo para las distintas especies que estábamos analizando. Una vez que teníamos los archivos de riego lo que hicimos fue usar un modelo un modelo agronómico que lo que hace es integrar la parte atmosférica pero también la fisiología de la planta para ver qué es lo que sucedería si nosotros aplicamos distintas metodologías de programación de riego y por último lo que haré es mostrarles los resultados fruto de estos tres pasos anteriores. Para la recopilación de datos meteo como ya he comentado tuvimos varias charlas con el Servicio Meteorológico de Cataluña y lo que hicimos fue una aproximación en la que comparábamos datos medidos de la estación frente a predicciones a 48 horas que están escaladas a esa estación es decir es de una mayoría de 3 kilómetros pero están corregidas para la estación hicimos un análisis con históricos que tiene el Servicio Meteorológico de Cataluña desde 2013 al 2019 ¿Cómo hicimos la generación de los archivos de riego? Pues una vez que teníamos esos datos meteorológicos el siguiente paso fue bueno vamos a simular distintos cultivos aquí voy a mostrar el ejemplo de un almendro en riego total pero también lo hemos hecho para manzano para viña y para maíz la idea es asumimos que tenemos un regante que tiene un almendro que riega a demanda y que además programa el riego cada dos días es decir si empieza a regar el lunes el siguiente riego sería el miércoles el siguiente el viernes y el siguiente el domingo de tal forma que en cada riego yo lo que aplico es la evapotranspiración necesaria para reponer las necesidades de la planta de los dos días anteriores es decir a ver si no sale puntero el miércoles aplicaría las necesidades o el gasto de los dos días anteriores o los dos días posteriores eso lo vamos a ver ahora la pregunta un poco que nos hicimos es como de buenas son las estimaciones de ETO para este análisis y eso lo vamos a ver en el análisis de los resultados como planteamos el experimento virtual usando el modelo y usando los datos de ETO que nos daba las estaciones pues bueno lo que dijimos es vamos a comparar un tratamiento control en el que usamos los datos medidos de ETO de las estaciones de tal forma que si a mi me toca regar el lunes la idea es que yo tengo una bola en la que una bola de cristal en la que yo sé la ETO del lunes y del martes si yo consulto los datos de ETO el lunes por la mañana yo ya sé qué ETO va a ser hoy y mañana ese es nuestro tratamiento de control es decir yo conozco los datos de ETO a futuro el siguiente tratamiento que nos planteamos era usar datos meteorológicos predicciones a 48 horas entonces yo lo que hago es que tomo las estimaciones de ETO estoy trabajando siempre con datos históricos por eso yo conozco la ETO del lunes y del martes en este caso lo que hacíamos es bueno en vez de coger los datos medidos de ETO vamos a coger las estimaciones los históricos que mostré antes que nos había dado el servicio meteorológico de Cataluña y lo que hacíamos es bueno vamos a coger para las necesidades de riego la evapotranspiración de referencia del lunes y la evapotranspiración de referencia del martes predicha ¿vale? y entonces aquí aplicaríamos las necesidades del lunes y el martes y después el tercer tratamiento era un método tradicional en el método tradicional lo que se hace es que lo que hicimos fue tomar datos medidos de la semana anterior entonces yo calculaba mis necesidades de riego como el promedio de las evapotranspiraciones de la semana anterior como he dicho antes la evapotranspiración la calculaba con la evapotranspiración de referencia multiplicada por el coeficiente de cultivo que en el caso del almendro en el ejemplo que van a ver asumimos un coeficiente de cultivo de 0 a 9 ¿vale? una vez que teníamos planteado los experimentos y teníamos los archivos de riego el siguiente paso fue la parte de modelización para la modelización lo que asumíamos es que hicimos este ejercicio de modelización como he comentado antes de distintas especies pero para este ejemplo lo que asumimos fue un almendro en condiciones de riego total sin estrés y lo que usamos fue un modelo mecanístico este modelo tiene en cuenta las condiciones del suelo la textura la profundidad la planta la distribución radical la densidad de vaso silemático el área foliar la sensibilidad del estoma al potencial básicamente el modelo lo que asume es que la planta el suelo y la atmósfera funcionan como un circuito eléctrico en el que cada uno de los elementos es una resistencia al paso del agua como ha comentado el compañero Jordi todos los modelos tienen simplificaciones pero nosotros tenemos certeza sobre las salidas de este modelo porque lo hemos validado ¿vale? ¿cómo funciona el modelo? de manera rápida tenemos unos datos de entrada como he comentado antes tenemos datos del suelo los datos meteorológicos tenemos el archivo de riego un lie una densidad radical hacemos una serie de cálculos el modelo tiene una serie de algoritmos dentro y nos da unos resultados esos resultados son la transpiración la evaporación desde el suelo y el potencial hídrico de tal forma que nosotros podemos comparar nuestros tres tratamientos el control el worth que sería con datos predichos y el método tradicional y vamos a comparar las transpiraciones y el potencial hídrico y el riesgo total aplicado en cada uno de los tratamientos comentaba antes que podemos usar el modelo porque tenemos certeza de que el modelo representa la realidad estos son datos de validación para un olivar en riego total y en riego deficitario los puntos rojos son datos medidos de transpiración y las líneas son los resultados del modelo como podemos ver el modelo es capaz de predecir con fiabilidad que es lo que está pasando en la planta ¿vale? o sea que podemos usar el modelo porque sabemos que nos va a capturar las tendencias y los resultados que nos dé pues van a ser relativamente fiables ¿vale? este mismo análisis lo hemos hecho también para almendro y para viño o sea que tenemos varias especies en las que hemos testado el modelo ¿qué resultados obtuvimos? el primer resultado cuando hicimos los análisis de comparación entre los valores de evapotranspiración de referencia de las distintas estaciones y los valores de evapotranspiración de referencia predicho lo que observamos es que existía una ligera desviación cosa que era esperable es muy pequeña en todas las estaciones que hemos analizado aquí les pongo Raymat pero de todas las estaciones de la CHEMA que escogimos para analizar las desviaciones están siempre por debajo de un milímetro es decir que el modelo tiende a sobreestimar entre 0.6 y 0.7 la ETO la gran ventaja es que en todos los casos el modelo sobreestimaba nunca teníamos líneas que fueran por arriba y otras por abajo eso lo que nos hizo pensar es que podíamos aplicar un factor de corrección para subir esta línea hasta aquí y mejorar un pelín más la predicción de ETO y por tanto el cálculo de las necesidades de riego en cuanto al análisis con el modelo lo que observamos es que cuando comparamos la transpiración de los distintos tratamientos vemos que el WORF y el control van muy de la mano y el método tradicional en el que ría con promedios de la semana anterior es un pelín más bajo pero prácticamente no hay diferencia en cuanto al riego pasa un poco lo mismo en tanto el WORF como el control van muy de la mano y en el método tradicional es un pelín más bajo pero no existen diferencias lo que sí es interesante es cuando vimos los resultados de potencial este gráfico muestra la evolución de potencial para un periodo desde inicio de junio hasta finales de septiembre la línea verde y la línea azul son la predicción y el control y la línea naranja es el método tradicional ¿qué es lo que sucede? al inicio de la campaña el método tradicional impone un estrés mayor a la planta este estrés se va asimilando al del control y después es inferior esto porque vamos un poco resumiendo lo que está diciendo este gráfico es que al inicio de la campaña si uno usa el método tradicional la planta va a sufrir más estrés del que debiera y al final de la campaña pues va a estar sobre regando un poco ¿esto por qué es? porque cuando nosotros usamos los promedios de la semana anterior al inicio de la campaña la ETO va subiendo es decir el ambiente cada vez es más seco y la temperatura es mayor entonces como nosotros vamos usando datos de la semana anterior vamos infraestimando las necesidades de riego y eso hace que la planta se estrese un pelín más al final de la campaña sucede lo contrario la demanda va bajando y por tanto nosotros estamos tomando las necesidades de riego de un periodo en el que la demanda es más alta y eso lleva a sobre regar lo que si observamos que nos quedamos muy contentos es que usando las predicciones somos capaces de seguir más o menos lo que sucedería si nosotros conociéramos los datos de teor real es decir que las predicciones no dan bastante certeza o fiabilidad sobre lo que va a suceder para el cálculo de las necesidades de riego por último les comenté que al elegir los modelos estuvimos buscando algo que nos diera un compromiso entre facilidad para programar predictabilidad una malla que fuera lo suficientemente fina para que los cálculos fueran relativamente precisos y que tuvieran sentido y nos quedamos con esa ventana de tres días precisamente por esto por las olas de calor la definición de la ola de calor depende de con quien hable si hablas si miras la definición de la EMET define la ola de calor como un episodio al menos tres días consecutivos en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil 95 de su serie de temperaturas máximas diarias en los meses de julio y agosto del periodo de 71 y 2000 para el buró de meteorología es algo mucho más sencillo considerar la ola de calor cuando la temperatura supera los 35 grados de manera consecutiva durante una semana o los 40 grados tres días seguidos a nosotros nos parece que esta definición desde el punto de vista agronómico es mucho más sencilla y más fácil de implementar dentro de una web que es lo que va a presentar el compañero Jordi ahora y por eso trabajamos con esta idea con esta definición cuando uno analiza los datos de temperatura para olas de calor lo que se da cuenta es que estos modelos con los que trabajamos los modelos de predicción meteorológica son bastante fiables es decir aciertan bastante cuando la temperatura va a ser elevada cuando va a venir una ola de calor entonces lo que nosotros proponemos es que cuando consulten la web de predireg que va a presentar el compañero Jordi o cualquier otra web de meteo si la temperatura está por encima de los 40 grados en los 3 días consecutivos si yo estoy en un cultivo bien regado pues continúo aplicando las necesidades que nos ofrece la web sin embargo si estoy en un cultivo en estrés lo que debería hacer es aplicar los riegos siguiendo las recomendaciones de la web porque la web la web predireg lo que te da son recomendaciones para condiciones de riego total entonces al menos durante el periodo de la ola de calor uno debería rehidratar la planta y aunque tuviera un falso positivo en la predicción de la ola es decir que al final la predicción te dé que sí que va a haber temperaturas por encima de 40 grados pero no se dieran el riesgo de no de no aplicar riego porque uno asume que la web se puede estar equivocando en una planta en estrés puede ser muy grave o sea que la idea es un poco irse del lado de la seguridad y decir bueno yo voy a aplicar riego aunque esté en estrés y al menos durante los 3 los 3 días que o 3-4 días que va a durar la ola de calor ¿vale? vamos a conclusiones bueno el uso de predicciones meteorológicas permite prever la necesidad de riego de nuestro cultivo con bastante fiabilidad ayuda a anticipar y a gestionar eventos extremos tales como ola de calor y podemos hacer un manejo sencillo y ya con unas reglas muy muy básicas como hemos visto antes en este arbolito de decisión y por último los datos necesarios para calcular las necesidades de riego usando predicciones meteorológicas los podemos encontrar en la web de Predireg que va a presentar el compañero Jordi y que es uno de los outputs del proyecto de Hemos Predireg y nada muchas gracias por su atención a continuación el compañero Jordi Virgili como ya he comentado antes va a ser la presentación de la web de Predireg Jordi cuando quiera de acuerdo pues buenos días a todos yo soy Jordi Virgili uno de los compañeros de Omar y pues básicamente vamos a presentar un poco el tema de la web que hemos producido para que podáis usar todo el conocimiento un poco que se ha explicado hoy en estas jornadas bueno primero es un portal de acceso público podéis acceder todos cuando queráis de acuerdo de todas formas aquí os pongo la url que podéis utilizar y si no pues esto entiendo que se va a publicar de todas formas entonces bueno básicamente ese es el aspecto que tiene la página principal donde explicamos un poco el proyecto en cuestión hay una serie de consideraciones técnicas que nos gustaría nombrar tiene en cuenta criterios de accesibilidad cumple las normas de las web content accessibility guidelines que asegura que la puede utilizar cualquier usuario con cualquier tipo de deficiencia visual y también al cumplirlas asegura por una cuestión de tamaños y de colores que se puede acceder o al menos interactuar más o menos bien sin impedimentos desde cualquier dispositivo móvil vale actualmente la plataforma se encuentra en multidiomas y bueno bien funciona sobre Python 3 es lenguaje de programación que nos permite que los diferentes especialistas puedan es un lenguaje sencillito y permite que cualquier gente que no se dedique específicamente a la informática como yo pueda desarrollar sus librerías y cosas que podemos acoplar a la plataforma para que muestre pues diferentes resultados y metodologías entonces la web tiene tres apartados uno de predicciones simples uno de predicciones personalizadas un punto para comprobar los datos y descargarnos los datos históricos de la de la Chema y un manual de instrucciones para cómo aplicar los resultados a vuestras fincas entonces bueno primer apartado de predicciones lo que elegimos es por una estación solo se han tenido en cuenta las estaciones que forman parte de este proyecto y lo que os da son dos cosas una que es una previsión del cultivo entonces los campos de cultivo son primero una cuestión de de ETO que es la evapotranspiración de referencia calculada según el método propuesto del manual expresado en milímetros de agua evapotranspirada las necesidades de riego que son las necesidades de riego calculadas para el tipo de cultivo que transpira necesidades potenciales es decir para que no sufra estrés se expresen también en milímetros de agua y en el primer anexo del manual de instrucciones podéis ver cómo convertir estas necesidades a horas de riego y por último el parámetro es importante la temperatura máxima de cultivo que es la temperatura máxima de dos el vegetal si se encontrarán condiciones de estrés severo que esta temperatura debe tomarse como una alarma ya que nos da indicaciones de que cultivo podría estar padeciendo situación de estrés térmico vale solo se debe tener en cuenta en situaciones que estamos aplicando el riesgo a riego necesitario y también en el anexo podéis encontrar cómo gestionar el riego en caso de olas de calor entonces podéis ver un gráfico el gráfico es interactivo de los próximos tres días quiere decir que poniendo el cursor en cualquier punto del gráfico veis las diferentes métricas que hay temperatura humedad relativa velocidad del viento la que sea y se pueden activar desactivar para ver la graficación entonces en el apartado de predicción personalizada como la simple puede llegar a ser muy genérica para cada estación o cada tipo de estación se puede seleccionar pues previsiones para una altura sobre el nivel del mar para una fracción humedecida tipo de textura del suelo tipo de cultivo fracción de ara sombreada entonces si en el caso de que no rellenéis alguna de las cajitas lo que hace es coger el valor por defecto calculado para esa estación es decir en realidad es un modelo mixto y bien muestra la misma información que el gráfico en la página simplificada y por último para cuestiones de comparación podéis descargaros para esa estación los datos recogidos por estaciones de la CHEMA del Servicio Meteorológico de Cataluña a partir de una fecha inicial y fecha final una cosa importante que no he comentado es que hay dos botones uno de enviar consulta y uno de generar Excel que en todos los apartados el botón de generar Excel os devolvería al lado un link de descarga para una hoja de Excel por si quisierais hacer vosotros mismos cálculos propios que eso siempre es interesante y por último el último apartado os lleva el manual de instrucciones que explica cómo utilizar la plataforma y en los anexos cómo convertirlo a olas de riego cómo gestionar la finca cuando hay olas de calor y bueno y una estima cómo obtener una estimación de la fracción de área sombreada y bueno muy rápidamente es una página eminentemente técnica entonces no sé si Omar quiere hacer alguna puntualización sobre la página en cuestión muchas gracias Jordi bueno yo es que la claro la conozco entonces has comentado los principales las principales cuestiones simplemente comentar que la parte de personalizada lo que usamos es la principal diferencia es que en la parte de predicciones cuando uno selecciona una estación hay un cultivo asociado a esa estación y tiene una serie de características por defecto me explico si uno selecciona la estación de Raymat el cultivo asociado es viña y calcula las necesidades de riego para una viña que está ya completamente desarrollada en la parte de personalizar lo que hace es que para esa misma estación uno puede seleccionar el cultivo que le interesa y trabajamos con fracción de área sombreada porque creemos que es relativamente sencillo para un productor evaluar la fracción de área sombreada con las metodologías que proponemos o con otras que él tenga ya disponible para ir teniendo un seguimiento del crecimiento del cultivo y calcular o ajustar las necesidades de riego sin más dilación pasamos al turno de preguntas abiertas porque veo que hay gente ya que está escribiendo tenemos el compañero John Abel este es turno te dejan la cámara tancada ah ya que no quiero que se me vea vale vale el compañero John Abel pregunta si tenemos previsto incluir más estaciones en la web de Predireg por ahora durante la duración del proyecto no la idea es que si existe interés pues esto se amplíe la web también se mejore y se puedan incluir más más estaciones alguna pregunta más veo que hay otra pregunta para Jordi Moret si todos los modos se basan en las mismas equaciones ¿por qué n'hi ha tant? ¿por qué no utilizar un de sol el que vagi mejor? ¿tienes el micro que no se basen en las mismas? ¿por qué no se basen en las mismas? ¿por qué no en las mismas? Gracias. Muchas gracias, Jordi. Tenemos otra pregunta por aquí para ti. ¿Quiéns modelos utiliceu a MeteoCAD y quins pasos de maia y horizons de pronóstico teniu? Gracias. 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 Muchas gracias, Jordi. Tenemos otra pregunta por aquí de Francesc Camps que nos pregunta ¿Cómo integro la pluviometría en el PREDIREC? Me imagino que hace referencia para el cálculo de las necesidades de riego. Hacemos un... o sea, sustraemos las precipitaciones a la evapotranspiración, básicamente. Tomamos los datos de meteorología que nos da el CERVEIS. Con esos datos calculamos la ETO. Con esa ETO y los datos de fracción de radiación interceptada, de fracción de sombreo, calculamos unos coeficientes de cultivo y con eso usamos el método FAO para calcular la ETO. Si las precipitaciones son superiores a las necesidades, pues entonces no recomendamos regar. Es algo tan sencillo como eso. Otra pregunta de Lucrecy. Cuando la web te dona la cuantitat de agua que necesita el cultivo, ¿aquesta cuantitat es a la semana o te recomienda cuantos días has de regar? Es cada día, ¿vale? Es una recomendación diaria. Y es a tres días vista porque las predicciones son a 72 horas. A colación de lo que comentaba el compañero Joan, otra de las opciones que nos gustaría trabajar, lo que pasa es que se salía del presupuesto y de los objetivos del proyecto, es empezar a integrar también predicciones a más días vista. Digo que se salía un poco de los objetivos del proyecto porque, como bien ha comentado Jordi, este tipo de predicciones son probabilísticas y presentan una serie de dificultades en el cálculo de otras variables, como son la radiación, como ha comentado también el compañero Vicen. Entonces, para esta primera fase lo que nos gustaba es tener algo que tuviéramos la certeza de que teníamos unas estimas buenas de ETO con las que poder trabajar para dar unas recomendaciones que fueran fiables. Y una vez que tuviéramos eso y que tuviéramos la certeza de que realmente es útil y que funciona y que está dando datos que tiene sentido, pues lanzarnos un poco más a la piscina y empezar a trabajar con escalas temporales un poco más grandes que para la gente que no tiene riegos de alta frecuencia entiendo que es lo que más le puede interesar. Pensando, por ejemplo, en la gente que riega maíz con aspersión, les interesaría pues horizontes temporales un poco más amplios. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Jordi y es un poco que me haga de adivino o como experto. Comentabas en tu presentación que cada 10 años más o menos, si no recuerdo mal, iba a mejorar la predictabilidad de los modelos. ¿Cómo ves el tema de los grid y de la asimilación de datos? Ahora que está todo el Internet of Things, etc., etc., ¿crees que va a haber un avance, va a seguir esa progresión, que se va un poco a estancar, que vamos a mejorar muy mucho o cómo lo ves tú? Sí. Vale, muchas gracias, Jordi. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la jornada. De nuevo, muchas gracias a los asistentes y también a los ponentes por las charlas. Y para cualquier duda o cuestiones, pues bueno, nuestros correos estarán disponibles, o sea que si más adelante empiezan a interactuar con la web y tienen alguna duda, alguna cuestión, pues no duden en escribirnos y también en darnos feedback para poder mejorarla, ¿vale? Muchas gracias a todos y buen cap de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!